¡Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO MARTES! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a hacer una tarjeta para el día del amor y la amistad. Comenzamos doblando la hoja de papel a la mitad y vamos a dibujar en este lado, aquí. Haremos el boceto de una pareja abrazándose y comenzamos trazando algunas líneas para el cabello de la mujer. Luego el borde de la cabeza y el cabello hacia abajo, largo. Ella estará de frente a nosotros y él de espaldas. Será un boceto muy sencillo. Hacemos el otro lado y aquí las cejas. Las simplificamos con unas líneas que tienen una curva. Muy bien, así. Luego hacemos el borde del párpado con una línea más o menos gruesa para indicar las pestañas. Quiero un poco más de espacio entre los ojos porque recuerda que más o menos debe de haber el espacio de un ojo entre los otros dos. Indicamos la parte de abajo de la nariz y ahora los labios. Quiero que estés bozando una sonrisa. Ahora hay que hacer la mano y el brazo. También vamos a bocetear el lado del rostro y luego la cabeza de él con la oreja. Podemos comenzar a bocetear un poco de su cabello y voy a hacer el brazo más largo porque estaba demasiado corto. Los dedos... no, los quiero un poco más arriba. Como ves, primero trazo los planos de la mano y de los dedos y ya luego le doy el detalle. Borramos las líneas guía. Para esto uso un borrador moldeable. Y para el dibujo he estado usando un lapicero tuto 3. La lista de materiales, como siempre, está en la descripción bajo el video. Marcamos el borde del rostro del otro lado. Comenzamos a sombrear levemente los ojos, la nariz y el cabello. Debemos de hacer esto con los movimientos del lápiz en la misma dirección en la que fluye el cabello. Le sombré las mejillas y podemos comenzar con el cabello del hombre. Lo hacemos con movimientos de lápiz cortos. Le ponemos un poco más de presión al lápiz para dar la oscuridad deseada. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora doblamos la hoja y marco una línea para recortar el papel. Porque no lo quiero tan grande en proporción al dibujo. La línea es una guía para que nos vayamos derechos. La recortamos así... Y tenemos una tarjeta. Y ahora marco otras líneas también como guía para poder escribir de forma derecha sin irnos chueco. Aquí es donde podemos escribir el mensaje de nuestra tarjeta del día del amor y la amistad. El mío va a ser... Amo tus abrazos. Espera a que la tinta se seque y luego borra las líneas. Y esto es todo. Tenemos nuestra tarjeta. Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Que tengas un excelente día del amor y la amistad. Y yo te veré el próximo martes.